Cada vez que pienso en ti, tengo que alabarte Agradecido estoy Señor, por lo que tú has hecho en mí Tú me sacaste del abismo, tú me libraste de la muerte Me limpiaste con tu sangre, mis pecados perdonaste Te adueñaste de mi vida, sin yo nada merecerlo Me adornaste con tu gracia, me llenaste con tu fuego Agradecido estoy de tu Señor, yo estoy agradecido Por lo que tú has hecho en mí, lo que para mí tú has sido Yo estoy agradecido, yo estoy agradecido Por lo que tú has hecho en mí, lo que para mí tú has sido Yo estoy agradecido Cada vez que pienso en ti, tengo que alabarte Agradecido estoy Señor, por lo que tú has hecho en mí Tú me sacaste del abismo, tú me libraste de la muerte Me limpiaste con tu sangre, mis pecados perdonaste Te adueñaste de mi vida, sin yo nada merecerlo Me adornaste con tu gracia, me llenaste con tu fuego Agradecido estoy de tu gracia, me llenaste con tu amor Agradecido estoy de tu Señor, yo estoy agradecido Por lo que tú has hecho en mí, lo que para mí tú has sido Yo estoy agradecido Yo estoy agradecido Por lo que tú has hecho en mí, lo que para mí tú has sido Me tomaste de la mano, me has guiado en tu consejo Me entregaste tu palabra, me llamaste al ministerio Y te adueñaste de mi vida, sin yo nada merecerlo Me adornaste con tu gracia, me llenaste con tu fuego Agradecido estoy de ti, Señor Agradecido estoy de ti, Señor Yo estoy agradecido, por lo que tú has hecho en mí Lo que para mí tú has sido Yo estoy agradecido, yo estoy agradecido Por lo que tú has hecho en mí Lo que para mí tú has sido Yo estoy agradecido 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 Me sacaste del abismo, me libraste de la muerte Me entregaste tu palabra, me llamaste al ministerio Yo estoy agradecido Yo estoy agradecido Yo estoy agradecido Yo estoy agradecido Me alegro